El 20 de julio de 1994 se firmó el convenio entre la Asociación Casa de la Juventud de Pérez Celedón y el entonces Movimiento Nacional de Juventudes para el uso de esta propiedad. En el 2012 se derrogó la Ley de Creación del Movimiento Nacional de Juventudes y se creó el Consejo Nacional de la Persona Joven, agrupación que el pasado 25 de enero de 2017 envió una notificación con fecha del 20 de enero de que tienen que desalojar el espacio en 15 días hábiles. Como se aprecia en el convenio al cual tuvimos acceso, el presidente en ese momento de la agrupación era José Rivera, quien es socio fundador y se sorprendió con esta noticia que dio a conocer SNS Unnoticias. Casi 23 años después de esa firma, Rivera recuerda cómo se dieron los hechos. Él conversó con nuestro medio y explicó que entre 1992 y 1993 existía la prosoación pensando en este proyecto. Comenzaron las gestiones con la municipalidad para que les donara un terreno. Esta propiedad inicialmente iba a ser del MEP, pero los regidores acordaron donarlo a la asociación. Por un asunto de legalidad que no se tenía la personería jurídica, se inscribió a nombre del Movimiento Nacional de Juventudes que a su vez hizo el convenio con la agrupación. Situaciones que sucedieron ahí, se acordó, los regidores en ese momento de ese periodo acordaron donarlo a la asociación juvenil Casa de la Juventud. Pero reiterando que por una cuestión de meramente formalismo, de que no teníamos la personería en ese momento, pues se puso a nombre del Movimiento Nacional de Juventudes, que en ese momento hoy consejo a la persona joven. Entonces la propiedad pasó a manos del Ministerio de Cultura, pero realmente era la asociación. Rivera indicó que la intención era traspasar el terreno, pero pasan los años y no se logra que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley para devolverle el terreno a la agrupación. Se suponía que a partir de los años siguientes, pues se hacía ya la formalidad del traspaso. Situación que nos ha llevado en cada administración un desgaste político, porque en todas las administraciones ha habido este tipo de problemas que ellos nos han querido sacar. Digo, nos han querido porque yo formo parte de la asociación a pesar de los años, pero como socio fundador y actual socio, pues yo también el daño que le hagan a la Casa de la Juventud, yo lo siento, porque aquí dejé toda mi juventud trabajando para esta organización. El primer presidente de la Casa de la Juventud fue claro, desde un inicio y como quedó estipulado en este convenio, que se encargarían de construir y administrar el lugar. Desde el inicio habla que la asociación juvenil Casa de la Juventud se encargará de la construcción y de la administración, la cual construimos las instalaciones al 100% y la hemos administrado desde prácticamente el año 91, 92 y en el momento en que se hizo ese convenio, que fue firmado con el director general de ese momento, el Movimiento Nacional de Juventud, y que tiene todo un carácter legal, o sea, que el Consejo de la Persona Joven hoy en día desconozca ese documento, pues es una situación de ellos, pero el documento existe. Muchos líderes actualmente del Cantón empezaron en esta organización, uno de ellos José Antonio Mora, actual facilitador del Consejo Nacional de la Persona Joven en Pérez Celedón. El dirigente espera que este asunto se resuelva pronto y que la asociación Casa de la Juventud se mantenga en este lugar. Puedo visitarle a Gustavo Arias, cuando salió de la comunidad de San Gerardo, salió Edgar Castro, que trabaja en el IMAS, era un miembro activo de un grupo juvenil en Villanueva, un compañero Aurelio, que es actualmente funcionario del Poder Judicial, de allá del lado de PGEVAL, Don José, me llama la atención que en los nombres que usted menciona está Don José Chepo, que es actualmente el coordinador regional del Consejo de la Persona Joven. ¿En qué momento se da esta separación si él es uno de los cofundadores de esta asociación? Mira, esta pregunta habría que decírsela a él, ¿por qué se divorció de la asociación? ¿Por qué él se ha distanciado? Porque él tiene la oficina acá y él puede hacer los programas y proyectos que él quiere aquí en ese cantón y estas son las instalaciones de él, él también es parte de la creación de este proyecto. Cabe indicar que en SN Sur Noticias quisimos conocer la posición del facilitador del Consejo Nacional de la Persona Joven en la zona sur, José Antonio Mora, sin embargo, indicó que por el momento no se referiría al tema, respetando el debido proceso para no interferir.